y una mala noticia para Irvin Lozano quien bueno pues le fue mal en este castigo después de esta falta pero quién mejor que Jorge Rubio para que no nos dé los detalles su análisis y si pues habrá apelación por parte del club. Muy buenos días Jorge es un placer saludarte. Igualmente Omar, Pati, muy buenos días amigos de México al día que gusto saludarlos ya comentábamos ayer que Irvin Lozano había sido sancionado tarjeta roja al minuto 45 en el partido de la liga holandesa que tuvo este fin de semana y pues la verdad todos pensamos que la suspensión iba a ser de un solo partido. Aquí está la falta. Ahorita veremos más de cerca al momento de girar pues si le ponen un estate quieto me parece que no con el fin de agredir del todo al jugador contrario pero le pega con el antebrazo en pues básicamente en la nuca y con esto aquí vamos a ver ya más de cerca la repetición. Ahí está la jugada cuántas jugadas hay de este tipo al momento de que gira un jugador no hay un codazo como tal es un manotazo lo pega un poco entre la mano y el antebrazo y por eso lo echan tres partidos así lo dio a conocer la federación de fútbol de Holanda y por supuesto este golpe que le dio a Lucas Wunderberg con el antebrazo pues bueno provocó que el PSV Eindhoven apelara a esta suspensión de tres partidos es probable que si se reduzca a menos de que si lo estén viendo como una agresión por parte del jugador del PSV Irving Lozano al del hearing being Wunderberg pero vamos a ver qué sucede le mantenemos al tanto de lo que pasa con uno de los mejores futbolistas mexicanos al momento en el fútbol de Europa y ya que estamos hablando de mexicanos en el fútbol del viejo continente el Frankfurt el Eintracht Frankfurt en contra del Leipzig vamos a ver qué sucedió en este partido al minuto 13 Jan Kevin Augustin hacia el 1 por 0 al minuto 22 el empate de Timothy Chandler 1 por 1 y al 26 Kevin Prince Boateng con el dos goles por uno hacia el gol para que el Frankfurt le ganara al Leipzig Carlos Alcedo jugó todo el partido el Frankfurt es tercero en la Bundesliga vamos ahora con la previa de la UEFA Champions League el Bayern Munich se enfrenta hoy a la 1 a 45 de la tarde al Besiktas el Bayern Munich estará haciendo los honores en el Allianz Arena los alemanes a que ahora están bajo la dirección técnica de Jupp Heynkis viven un gran momento y vienen arrastrando 15 victorias consecutivas tomando en cuenta todas las competencias además son super líderes de la Bundesliga y sin duda buscarán terminar la serie en casa en cuanto Besiktas que debuta en esa instancia de la competencia no esperaba enfrentar un cuadro con tanta experiencia por lo que sus expectativas por supuesto que son bajas aunque pues los turcos saldrán a dar todo e intentarán dar la sorpresa dos veces se han enfrentado con dos triunfos para los teutones con cuatro gols a favor ninguno en contra ahora hablaré de Besiktas bueno cuando nos tocó Besiktas en el sorteo todos en la prensa dijeron que era un buen rival para nosotros pero tengo que decirte que he analizado como lo hago con todos los oponentes no sólo en la Champions League sino en la Bundesliga he visto que tienen grandes jugadores que han jugado en la liga española Barcelona Real Madrid Valencia incluso en la selección nacional española y uno de los partidos más atractivos de este día de la UEFA Champions League en la ida de los octavos de final es lo que sucederá en Stanford Bridge Chelsea en contra de el Barcelona ambos equipos con gran experiencia y bueno difícil ver quién es el gran favorito para este partido el Barcelona líder de la liga española se muestra sólido y seguro viene a conseguir la victoria el sábado entre el Eibar mientras que el Chelsea de Antonio Conte se encuentra en el lugar cuarto de la Premier League 12 veces se han enfrentado 18 goles por bando 4 victorias para los ingleses 3 para los culés 5 empates Lionel Messi no le anota al Chelsea el juego iniciará a una 45 de la tarde así que nos espera un juegazo entre Chelsea y Barcelona Antonio Conte es uno de los mejores entrenadores del mundo con un currículum extraordinario no sólo por lo que ha demostrado aquí en el Chelsea que ya el año pasado ganó la Premier en su primer año sino por lo que ha hecho en la Juve en la selección y su sello se nota en cada en los equipos en los que ha estado equipos con muy trabajados tácticamente en eso es un sello italiano media temporada de la liga MX femenil jornada número 7 tigres en contra de Monterrey clásico regio desborde por la banda de la izquierda cierra de esta forma Daniela Solís al minuto 9 uno por cero estaba ganando el conjunto de rayados y al 40 Valeria Valdez le pega bonito a la pelota ahí está el nivel que tiene el fútbol femenino mexicano de estos goles a veces ni siquiera con los hombres la vemos y ahí está el gol que le dio la victoria dos por cero le gana Monterrey a Tigres Monterrey a Tigres y vamos a ver qué pasó en otro encuentro Toluca en contra de Pachuca Toluca único equipo que no perdía en toda la temporada aquí está Mónica Ocampo la recibe bien experimentada jugadora seleccionada nacional hacia el uno por cero al minuto dos al 87 dijo por qué no doblete y por qué no si al 93 minutos más tarde vean nada más la deficiencia en la defensa por parte del Toluca y Mónica Ocampo con triplete Pachuca 3 Toluca 0 se terminó el equipo el invicto para las diablas eran las únicas que no habían perdido ahora son segundas del grupo 1 Pachuca subió al tercero y se aprieta esto en la liga MX femenil porque nos queda media temporada y Pachuca puede dar la sorpresa y meterse a los primeros dos sitios que son los que clasifican a semifinales que más jornada 7 León 0 3 con Chivas Santos 2 0 Necaxa Tijuana 1 1 con Veracruz en la copa MX Necaxa se enfrenta a Murciélagos 19 horas Cruz Azul Alebrijes Querétaro Contas y Marrones Monterrey Dorados y León en contra de los cafetaleros cuándodias fue una de las de las emgilacias.com si es ahí vamos a grabar Tijuana 2 Gracias.